Ha llegado el momento de que alcances tu gran sueño Tienes tu que lograrlo, solo intentalo y ya Tienes toda tu fuerza para vivir la aventura La música es tu bandera, la fama alcanzará Ven y prueba tu, traiendo el sol en el código fama Fuerza, aventura, música y acción en el código fama Ha llegado el momento de que alcances tu gran sueño La música es tu bandera, la fama alcanzará Ven y prueba tu, traiendo el sol en el código fama Tienes todo para hacerla en grande con código fama Tienes todo para poder triunfar en código fama Ven a cantar, ven a bailar en código fama Ven y prueba tu, traiendo el sol en el código fama Fuerza, aventura, música y acción en el código fama Código fama Tú crees que en otros lados, las algas más verdes son Y sueñas por ir arriba, quebran equivocación No ves que en tu propio mundo, no tiene comparación Que puede haber allá afuera, que causa tal emoción Vamos del mar, vamos del mar Vive contenta, siento mirena, ser feliz Sé que trabajas sin parar, privando el sol para olvidar Y entre nosotros siempre flotamos, vamos del mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, sus gasas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Y al dueño le apetece, a mí me van a comer Bajo del mar, bajo del mar Nadie nos pide, ni nos cocina en un cartel Y si no quieres arriesgar, bajo del mar te quedarás Y sin problemas, entre burbujas Bajo del mar, bajo del mar Hay siempre el ritmo en nuestro mundo, hay natural La batalla ya tocará, el furión se unirá Siempre al ritmo, ritmo, amar y no bajo del mar Oye la flauta, oye el arpa Y al contrabajo pone atención Verás la trompeta, sigue el sabor Disfruta de tu canción Con la maripa y el violín Las luchas volteando el horno, cantando Sin olvidarnos del parí Que empiece la fusión Bajo del mar, bajo del mar Hay bailarines, con las latinas, ven a bailar Y ahora que quieres explorar Y nuestra banda va a tocar Hay tacañuelas, mulas, alpejas, bajo del mar Y el caracol, el saxofonista Y las burbujas llenan la pista Para que bailes, llevan la fiesta Bajo del mar ¡Hey! Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello con la noche Y tu cuerpo con mi almohada Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrugada Hoy los días, amor, amor, amor Que tiene tu cara Yo perdido el color, amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú Buenos días, amor, amor, amor Que tiene tu cara Que he perdido el color, amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú Abandonado la suerte de la mañana Que escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada El que cae otorga y sé que estás enamorada Buenos días, amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú Buenos días, amor Ya no pienso mantener este cariño Tras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos Sufriendo un puro amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero que te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Sabor Ahora me viene buscando una chica Que tiene un modo bien provocativo Ella me dice que le hable de amores Pero la neta es que yo no me animo Ya viene llegando Esa del pelito chino Me gusta, me gusta Tiene un estilo divino Chiquitita Chiquitita Ya viene llegando Esa del pelito chino Me gusta, me gusta Tiene un estilo divino La gente dice que está muy bonita Pues yo les digo que también me gusta Tiene a su padre que rete celoso Y por la neta es lo que me asusta Ya viene llegando Esa del pelito chino Me gusta, me gusta Tiene un estilo divino Ya viene llegando Esa del pelito chino Tiene un estilo divino Estoy muy joven para hablar de amores Pero las chicas me andan persiguiendo Quiero pedirles que nunca me olviden Que esto recuerda a través del tiempo Ya viene llegando Esa del pelito chino Me gusta, me gusta Tiene un estilo divino Ya viene llegando Esa del pelito chino Me gusta, me gusta Tiene un estilo divino Hoy me despierto sin que suene el reloj El sobresalto que me da la emoción Acaso estrena un nuevo corazón Para ti, para mí, para dos Y juro la cama con un salto veloz Enciendo el radio para oír el rock Y me preparo para irte a buscar Un café Unos jeans nada más Con lo vuelo me aceleró Con lo vuelo me aceleró para estar contigo Y empezaré el juego y encenderé Fuego del amor Fuego del amor Como para estar junto a ti Junto a ti Con lo vuelo me aceleró Para estar contigo Y empezaré el juego y encenderé Fuego del amor Fuego del amor Todo para estar junto a ti Hoy cada calle luce mucho mejor Porque mi rumbo toma dirección Apareciste y mi vida cambió Para ti Para mí Para mí Para dos Hoy vuelvo a verte con la misma emoción Y contigo late fuerte mi corazón No me despiertes si es un sueño de amor Déjame que dormir es mejor Con lo vuelo me aceleró Para estar contigo Hoy empezaré el juego y encenderé Fuego del amor Fuego del amor Todo para estar junto a ti Junto a ti Con lo vuelo me aceleró Para estar contigo Hoy empezaré el juego y encenderé Fuego del amor Fuego del amor Corro para estar junto a ti Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Mi trabajo y valor me ha costado Manejarlos con tantos que tengo Muchos quieren escalar mi altura Nomás mi amor Nomás miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me gusta el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confundan Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y rezar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conocí Caminaré Aranzado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conocí Algo que no conocí ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conocí ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Va el pastor con su rebaño Al desmuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra La peradera Vamos citando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo Y el flautín del pastor La real canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una, una, sus ovejas Y les va comunicando Sus goces y sus tristezas Y el flautín Del pastor Del pastor El barrio El barrio Con su Si 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 Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpitar, tu recuerdo Mi locura, mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol 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 Cuando calienta el sol